Más de un año alcanzó a estar prófugo de la justicia, luego que se ratificara su condena de 5 años y un día por el delito de porte ilegal de armas y municiones por parte de la Corte Suprema el 7 de julio de 2015. Quiero aprovechar la ocasión para hablarle a una madre. ¿Sabe señora Michelle Bachelet que mi hijo va a la cárcel y no tuvo juicio justo? Por eso él estaba en la clandestinidad y por eso yo como madre apoyé su clandestinidad. Me imagino que sus protegidos, el señor Mate, el señor Lucic, todos los dueños del poder económico que ocupan las tierras mapuche, hoy día están confortados. Se declaró en rebeldía tras esperar en libertad la sentencia, producto que se revocó la prisión preventiva. De ahí su paradero fue un misterio hasta la madrugada de este lunes, 383 días evitando la justicia hasta que fue descubierto. Tras meses de investigaciones y pasos cerrados, fue la PDI la que lo detuvo en su casa en el sector de Puerto Choque, en Tirúa. Bueno, estaban vigilando el domicilio y ven ingresar a Emilio Bercos Jerez a su inmueble y en flagrancia es detenido el interior de dicho domicilio en el sector de Tirúa. Bueno, él conocía cabalmente el sector rural y es así que evadía la acción de policial y cambiando su domicilio en forma frecuente. Él es uno de los activistas de la CAM y por eso es súper importante y de la tranquilidad a la comunidad que él esté detenido. Control de detención en el juzgado de garantía de Cañete y un fuerte contingente policial en los alrededores. Familiares y amigos en su interior esperando conocer el futuro de Emilio Bercos, quien ha sido apuntado como el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, un proceso al menos para sus cercanos que no fue justo. Fíjese que cuando un comunero cae, 10 se levantan y eso yo lo he aprendido como chilena que soy. Fue un juicio sin debido proceso, fue un juicio que tuvo 14 testigos sin rostro. Cuando la jueza bajó los 14 testigos sin rostro, ¿qué hizo el tribunal? Llevó testigos de oída de los 14 testigos sin rostro. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es falta al debido proceso, eso lo vivimos en la tiranía de Pinochet. Tras la audiencia que solo se extendió por unos minutos, Emilio Bercos, quien además había quebrantado una condena del tribunal de Temuco, quedó detenido para cumplir la sentencia impuesta. Hay un abono que fue reconocido en la sentencia por la época en que él permaneció privado de libertad, que es un año, tres meses y nueve días, y eso se debe descontar de la condena de cinco años y un día, por lo que debe cumplirle en forma efectiva el saldo en el centro de cumplimiento correspondiente. ¿Y si existe la posibilidad de que él hubiese en este tiempo haberse vinculado a otro delito? Esa pregunta es bastante interesante y esa me la reservo. Ahora Bercos deberá cumplir con su condena de cinco años y un día de cárcel en un módulo especial para comuneros en el centro penitenciario del EBU. En atención a lo que dispone la ley indígena, personas que practican la cultura mapuche deben ser reconocidas como indígenas por parte del Estado de Chile, acorde también a lo que dispone el convenio 169 de la OIT y en ese sentido pedimos que se le dé trato como comunero mapuche en el módulo de comuneros del CDP de EBU. Le queda ahora la defensa es que a través del programa de defensa penitenciaria de la Defensoría Penal Pública se asesore a Emilio Bercos a fin de que pueda postular, llegado el momento, a todos los permisos carcelarios. Tras quedar detenido, su madre y su pareja pudieron hablar con Bercos antes de partir. El fuerte apoyo de sus conocidos fue sacado del juzgado de garantía de Cañete, con lo que se dio fin a la fuga de Emilio Bercos. Tras poco más de un año, prófugo la justicia, ahora Emilio Bercos deberá cumplir su condena de cinco años y un día en prisión, en el centro penitenciario del EBU, en un módulo especial destinado a comuneros mapuches y activistas de dicha cultura. Fue el trabajo en Cañete de Manuel Flores en las imágenes, Marcelo Ramírez, TVU Noticias.